De acuerdo a estas características, los expertos trabajan en la hipótesis de que pueda ser una fosa fastigata con canal, una tipología de zanja defensiva, localizada en diversos campamentos militares romanos de la península ibérica. Esta tendría, según han detallado, una anchura y profundidad máximas de 3,43 y 2,25 metros, respectivamente, lo que se encuentra dentro de los parámetros que se definen para este tipo de estructura. Además, han asegurado que los rellenos de colmatación pueden considerarlo como parte del periodo altoimperial. El presidente de ACSI del Real Madrid, Florentino Pérez, declaró como testigo el pasado 14 de noviembre ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y la Fiscalía Anticorrupción que el portal informativo Moncloa.com, que forma parte de Mércados, le pidió inversiones publicitarias a cambio de no publicar la información que tenía sobre el espionaje que el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo habría perpetrado contra él por encargo de Iberdrola. Según ha avanzado el mundo y ha confirmado Europa Press en fuentes jurídicas, la declaración de Pérez como testigo desencadenó la imputación por un presunto delito de extorsión del propietario del medio, Alejandro Suárez que ya estaba siendo investigado en diligencias secretas por la sospecha de estas prácticas, precisamente, en lo tocante a las informaciones sobre Iberdrola, de acuerdo a las fuentes consultadas. Tras la denuncia del presidente de ACS el juez abrió pieza separada, la 19 en esta macrocausa y además de imputar a Suárez y a su responsable de relaciones institucionales Ricardo Ducazcal, libró oficio el pasado martes a Moncloa. Comi el Confidencial, con quien publica las informaciones exclusivas de forma conjunta, para que desistieran en la divulgación y entregasen el material en su poder. Ambos persistieron un día después en la publicación de este asunto y ahora sus responsables han sido también llamados a declarar por un presunto delito de desobediencia que se sigue en la misma pieza separada. En paralelo, se investigan los contratos del comisario Villarejo y la eléctrica, en interlocución con su jefe de seguridad, Antonio Asenjo. Esta parte de la macrocausa tándem sigue igualmente bajo secreto. En esta pieza, la 17, Florentino Pérez está personado en calidad de perjudicado, dado que entre esos encargos estaría el de atacar sus intereses.